Hola amigos, desde el sitio Cine y Algo Más, le damos la bienvenida a una nueva presentación de los especiales de Editorial Columba. En esta ocasión tenemos la historieta Aquí la Legión. Una obra maestra del guionista Robin Wood con ilustraciones de García Durán. Junio de 1871, la legión extranjera francesa regresa a sus cuarteles en África tras ser derrotada por los ejércitos de Prusia. Herido en su orgullo, el segundo regimiento del cuartel de Sid y Belaves es un caos de legionarios desmoralizados dedicados al alcohol y la pendencia. Solo hay una forma de restaurar la disciplina. Se les debe dar un jefe y una guerra. El jefe elegido es el legendario Max Chevalier, el caballo de hierro, y la guerra es la que han declarado tácitamente los bandidos bereberes que atacan a las tribus nativas amigas de los franceses en la región de la Cabilia. El trabajo de Chevalier es impecable y exitoso. Rápidamente se gana la confianza de sus hombres y los guía una y mil veces en misiones tan riesgosas como gloriosas. La moral es recuperada, pero parte del mérito se lo lleva con justicia el grupo conformado por sus cuatro oficiales de confianza. Así que amigos, nos encontramos en la revista d'Artagnan de la editorial Columba para ver el episodio uno de la mítica Aquí la Legión, una obra de Robin Wood con dibujos de García Durán. Desembarcaban con aire ceñudo, cansado, irritado, mal afeitados, polvorientos, sin orden. Era extraño el silencio total que podía flotar sobre una masa tan inmensa de hombres. Ninguno de ellos decía una sola palabra, excepto alguna maldición suelta aquí y allá al ser empujados. Un grupo de oficiales franceses los contemplaba con incomodidad. El hedor de cuerpos mal lavados era penetrante. Esto tiene mal aspecto. Estas tropas están al borde de la insurrección. Deberían haber desbandado a la Legión al terminar la guerra. Son una pandilla de asesinos. No lo son, dijo el anciano oficial. Son buenos soldados, pero algunos han sido dirigidos por incapaces, especialmente este regimiento. ¿Saben que los hicieron atacar a la bayoneta calada contra cañones? Absurdo. La mitad fue masacrada. Un soldado debe estar listo para morir. Sí, pero no como un idiota. ¿Y qué harán con este regimiento? No respetan a los oficiales y se niegan a hacer nada que no sea beber y pelearse con otros soldados. Habrá que disolverlo. O encontrarle un jefe adecuado. Es difícil encontrar un domador de fieras. El legionario Andreani vació su botella de vino y la arrojó contra una pared haciéndola trizas. Porquería. Eso fue demasiado para el joven teniente Legrand, colegio de San Sir, y con una idea clara y perfecta de lo que debe ser el ejército. ¡Soldado firme! Andreani lo midió de pies a cabeza y de pronto le lanzó al rostro su risa aguardentosa. ¡Ah! Un héroe con galones. Claro, ahora que la guerra terminó aparecen otra vez pegando gritos. ¿Eh? ¿Obedecerás? Obedeceré a mi abuela. Obedeceré cuando me expliques por qué hemos perdido frente a los crucianos. Peleamos día y noche y nos han matado a la mitad de nuestros compañeros. Un gigantesco ruso se adelantó. ¿Y cómo es posible que haya regimientos franceses enteros que nunca entraron en acción? ¿Quién dirigió este desastre? ¿Quién mató a nuestros compañeros? Un empujón y Legrand trastabilló. La masa sombría de los legionarios encuadró a Andreani y al ruso. Vete al infierno. No aceptamos más órdenes de mequetrefes. Hay que arrestarlos. Cálmese, Legrand. No es el momento de excitarlos más. Bastante peligrosa es la situación así. Corre el mes de junio de 1871. La legión extranjera francesa vuelve a África. Tras la derrota de Francia ante Prusia. Eso y los terribles combates de la comuna en la que se la ha obligado a participar como fuerza de represión han destruido la moral de muchos. El legionario es un soldado profesional y por ello sufre mucho más que nadie con la derrota. Para él no es Francia la que ha sido vencida, sino la legión. Y para ellos la legión es lo único real en el mundo. Es el mundo de ellos el que ha sido aplastado y humillado por la victoria de los prusianos. Y en el segundo regimiento de marcha las cosas son aún peores. Mal dirigidos durante la guerra, diezmados atrozmente, hechos prisioneros por los prusianos, la mayor vergüenza para un legionario y cubiertos sus huecos con una horda de novatos. El segundo regimiento es una bomba a punto de estallar. Las cosas no mejoran en el cuartel en Sidi Velades. La indisciplina arde como pólvora. Está prohibido beber aquí. El general Martin escucha los mensajes alarmados de sus oficiales. Es imposible contenerlos. Tenemos que hacer algo. ¿Cómo qué? Y a su pesar el general se retorció los bigotes orgullosamente. Después de todo, son legionarios. ¿Y la solución entonces? La solución, muy simple. Les daremos un jefe y una guerra. ¿Un jefe? ¿Ningún oficial aceptará comandar a estos corajidos? Oh, sí, hay uno que aceptará encantado. El coronel Max Chevalier. ¿Él? Pero creí que estaba a punto de ser degradado. Oh, no es para tanto. Max es un impetuoso y perdió la paciencia durante la guerra. Decidió atacar por su cuenta sin esperar órdenes. Y tuvo razón. Derrotó a los prusianos en su frente. Pero el Estado Mayor consideró su ataque como desobediencia. También tiene razón. Y ahora Max está sin comando. Y este regimiento está sin jefe. Y Max es un legionario. ¿Y la guerra? Hay una horda de bandidos en Kabilia que ha crecido mucho en el tiempo que la legión estuvo en Francia. Ellos son los que han masacrado tantas poblaciones en el último tiempo. Ellos proveerán la guerra. Y ahora a la acción. Busquen al coronel Chevalier. El coronel Max Chevalier. 47 años. Con todas las condecoraciones existentes en el ejército francés colgando de su pecho de atleta. No es un oficial distinguido. Comenzó como soldado raso en la legión. Y llegó hasta coronel a fuerza de transitar campos de batalla. Los legionarios lo han apodado caballos de hierro. ¿El segundo regimiento? ¿Por qué me lo dan? Mulele, su asistente de toda la vida, es argelino, valiente, insolente, ladrón y leal. Todo en ese orden. Sabe todo lo que ocurre y lo que no sabe lo inventa. Porque están a punto de rebelión, es Fendi y coronel. Veteranos malos y novatos peores. Casi sublevación. Muy malo. Mejor decir no. Así que es por eso, ¿eh? Sí, Fendi y coronel. Yo digo todo. Mejor decir no. Eso es trampa. Ellos casi están amotinados. Perfecto. Prepara mi equipaje. Ya sabía. Mulele es inteligente. El coronel es estúpido. Mulele está cansado de cuidar al coronel. Son 20 años ya y el coronel nunca aprende a moverte, payaso. El coronel Chevalier ha dejado de prestar atención a la charla de Mulele hace mucho. El argelino ha salvado su vida una docena de veces y se permiten muchas insolencias, pero con él a su lado nunca correrá peligro. El teniente Legrán penetró en la oficina y alargó el telegrama al general Martín. Chevalier ha aceptado, señor. Bien, bien. Ahora podemos sentarnos y observar lo que ocurre. No quiero pecar de insolente, señor, pero esta manera de actuar con referencias a un cuerpo militar me parece muy, pero muy poco militar. Mi querido muchacho, esto es algo más que un cuerpo militar. Esto es la legión, 50 nacionalidades, hombres sin pasados, generales, asesinos, príncipes y obreros. La infantería más condecorada en la historia del mundo, la más tradicionalista, la más dura y la más orgullosa. No se puede tratar a la legión como si fueran vulgares soldados. Ellos son una secta, son los nuevos caballeros templarios, son monjes soldados. Y Chevalier, él es como ellos. El joven meditó un momento y por fin. Señor, desearía ser transferido al segundo regimiento de marcha. ¿Qué? ¿Y eso por qué? Tal vez me equivoque, pero creo que lo que va a ocurrir allí será interesante. Desearía presenciarlo. El general jugueteó con sus papeles dándose tiempo para pensar y por fin. Está bien, Legrand, concebido, pero tenga cuidado. ¿Con qué, señor? Con el virus de la legión. Cuando se lo contrae, es imposible curarse de él. El coronel Max Chevalier llegó a Cid y Belaves dos semanas más tarde, seguido por una ordenanza. Y lo primero que hizo fue, poseo una lista de oficiales a los que conocí y a los que deseo solicitar para que me ayuden a encuadrar este grupo. A ver, a ver, el capitán Francis Didier no es el que, sí, ha arrestado por escándalo y violencia. Yo sé cómo manejarlo. Jack Stéphane Ternac, pero él forma parte del estado mayor. Pronto pasará a formar parte del cuerpo diplomático. Es un noble. Simplemente notifíquele mi petición. Él es demasiado soldado para pasearse por una embajada. ¿El capitán Bosch? No se sabe dónde está. Seguramente en una misión de inteligencia. Él es un especialista en ello. Él se enterará. Ah, y desearía que me den a cierto sargento legionario, un tal Suárez. Suárez, cielos, ¿para qué quiere a ese energúmen? Che Valer sanrió. Tengo una ocupación ideal para él. El sargento Schwarz cuadró sus inmensos hombros y con una voz de trueno que hubiera hecho temblar hasta una montaña rugió. Regimiento, firmes. Andriani escupió plácidamente en el suelo. Andriani, bastardo italiano, a ti te conozco de mucho tiempo y será mejor que empiece a cuidar tus modales. ¿Me oyes? Suar, payaso alemán, vete a pasear. Yo ya era legionario cuando tú ni sabías caminar a cuatro patas. Muérete. Silencio. El coronel macho valier desfiló lentamente frente a la hilera de hostiles soldados, novatos confusos y veteranos humillados. De pronto se detuvo. Soldados. Se detuvo ante Andriani y rugió casi nariz contra nariz. Así que los crucianos te aporrearon, legionario, y te hicieron prisionero. También se debieron reír de ti, soldadito de juguete. Así que no te gusta perder, ¿eh? Muy bien. Yo te enseñaré a no perder, soldado. Yo te enseñaré a usar ese rifle de madera para que no te pegues un tiro en el pie. Otro paso. El recluta palideció al hallar el hielo de los ojos azules del coronel. Y tú, descontento, ¿eh? Espera, ya te daré yo otras razones para lamentar estar aquí. Otro paso. El coronel estudió al gigante y preguntó. Otro motinado, ¿eh? ¿Qué eras tú antes de ser legionario, perro? General, mi coronel, contestó el gigante. Muy bien, regimiento, al trote. Max Chevalier retrocedió varios pasos y con los brazos en perra observó a la masa silenciosa y por fin los incluyó. Regimiento, al trote. Lentamente la tropa comenzó a moverse, golpeando la arena con las botas, desganados, irritados. Chevalier se volvió al grupo de oficiales y les dijo. Caballeros, en mi regimiento no hay diferencia entre soldados y oficiales. Al trote todos. Muglele sonrió cuando el coronel volvió junto a él. Muy astuto, coronel. ¿Soldados apreciar eso? El coronel asintió. Claro que sí. Y antes de que me olviden este regimiento no hay excepciones, sargento Muglele. Así que al trote. El sol hierve en el cielo y los legionarios jadean en el arenal sudando como animales y maldiciendo. Eso es, mis pequeños. Los odianos, odianme. El odio es bueno para unir. Odianme todos juntos. Eso los hará necesitarse el uno al otro. Un golpe de talones resonó junto a él. Se presenta el teniente Jean-Pierre Legrán, afectado a su comando, mi coronel. Ah, sí. Oí hablar de usted. Dicen que se ofreció voluntario. ¿No es eso extraño? También se considera extraño que usted haya aceptado el mando de este regimiento, mi coronel. Con todo respeto, mi coronel. Muy bien, teniente. Puede comenzar. Su primer contacto con el regimiento. Únase al grupo y sude. Es bueno para la piel. Sí, señor. Esa noche no hubo desorden en las barracas del cuartier Bienot. Los legionarios dormían desechos en sus cuchetas, aún maldiciendo entre dientes. Pero el coronel Chevalier y sus oficiales no se permitían ese lujo. Quiero al regimiento listo en la mañana. Partimos rumbo a la cabilla. Pero, señor, la mitad de los oficiales faltan aún. Y los soldados no han sido encuadrados aún. No se preocupe, Legrán. Los bereberes se encargarán de encuadrarlos. Y los oficiales se nos unirán. Se nos irán uniendo a medida que lleguen. No puedo permitirme el lujo de esperar que estalle un motín sentado en mi barraca. Esto es importante. Tengo que salvar a este regimiento y para ello hay una sola solución. Tienen que volver a respetarse a sí mismos. En la madrugada gris, el segundo regimiento de marcha de la legión abandonó Sidi Velaves con los pies encerados dentro de las botas. La legión no usa calcetines. Y veinte kilos en la espalda. Un rifle level, doscientos cartuchos y una bayoneta. Espada, carpa plegada para cinco, leña y alimentos. Desde su mula blanca, el coronel Chevalier los va espoleando con su irónica mirada azul. Los soldados lo observan con rencor al pasar. Códienme, legionarios. Eso es bueno para ustedes. Cretino comedor de salchichas. El sargento Schwarz marcha a la par de los soldados. Tan cargado como ellos, pero acorazado por su veteranía. El legionario Andreani se contenta con gruñir insultos cada vez que está seguro de que el sargento puede oírlo. El legionario de primera Volkov es general Volkov, el ejército ruso, marcha tranquilo. Su cuerpo de gigante puede soportar cualquier esfuerzo. Sonríe al novato aterrado junto a él. No te preocupes, solo los diez primeros años son difíciles. El sargento Mulele está contento. Él conoce el desierto y sabe cómo desenvolverse en él. Los bereberes nos esperan y atacarán, coronel. Lo sé. ¿Crees que tus legionarios pelearán? Cállate la boca, haces demasiadas preguntas. El teniente Legrand se hace la misma pregunta. Detrás suyo se alinean rostros patibularios y hostiles. Encido y Belaves estaban casi amotinados. ¿Por qué cambiarían aquí? El sargento Schwarz está inquieto. ¿Y si a esta pandilla de forajidos se le ocurre rebelarse? Nadie les impide matarnos aquí y pasarse a los bandidos con armas y todo. Serían recibidos con los brazos abiertos. El segundo regimiento marcha ahora en tierra quebrada y rocosa. El sol arrastra destellos de la luz de los fusiles Lebel. Y de pronto aparecen los bereberes. La tarde estalla en un infierno de disparos y los jinetes negros aullan frente a ellos. El coronel Max Chevalier observa a la masa silenciosa e inmóvil. Los alaridos de los bereberes desgarran los tímpanos. Entonces, muy bien, alguien tiene que salvar el honor de este regimiento. Y con un golpe de talones lanza su cabalgadura como un trueno hacia el enemigo. ¡Aquí la legión! El grito suena claro y nítido como una oración o una plegaria o un grito de guerra o un desafío maravilloso. Tal vez como todo eso junto. ¡Aquí la legión! El sargento Mulele y el sargento Suar calan bayonetas y se lanzan tras él aullando como demonios. ¡Aquí la legión! ¡Aquí la legión! ¡Huy de ser el virus de la legión! ha dicho el general y en un relámpago de lucidez el teniente Legrán comprende que se ha descuidado, que ha sido mordido y que ha sido infectado por él. ¡Aquí la legión! Y de pronto todo el desierto parece estallar en ese grito único y tempestuoso y el inmenso estallido de mil bayonetas parece encender otro sol, un sol de acero y filo en la boca de los fusiles. Andriani es empujado y trastabilla cuando centenares de figuras blancas y azules arremeten como un torrente. Aturdido, sorprendido, vacila y por fin lanza un alarido. ¡Esperen por mí, desgraciados! Y allí llegan, oleada tras oleada, todo olvidado, todo sin importancia, todo dejado a un costado. Todo excepto esa gloria única, ese orgullo demoníaco, ese sueño varonil de batallas y bayonetas ensordecidos de tambores y clarines, vertiéndose como un mar embravecido que rompiera todos los diques y ese alarido que hace temblar al mundo. Si escuchen, escuchen, no lo oyen, escuchen, aquí la legión, aquí la legión. Y así llegamos al fin de este episodio, amigos. Si has disfrutado con él, ya sabes, suscríbete a este canal, es gratis. A este canal de YouTube, cine y algo más. Asimismo, comparte, comenta, danos a conocer tus impresiones. Y si te gusta esta temática, te recomendamos dos películas, dos excelentes películas. Legionario, con Jean-Claude Van Damme, y la película Marcha o Muere, con Gene Cuckman, Terence Hill y Catherine Deneuve. Cine y algo más, donde encontrarás mucho de esto y de lo que tú nos propongas. Gracias amigos, hasta la vista. Gracias. Gracias.